Entre el espanto que quedó y las cenizas por venir Después del odio y masacar de tantas ganas de no estar Habrá que ser mas tercos que el dolor hasta que todo este incendio Se mude de esquina, de esquina Nos dura la sangre en el ojo y tanto hachazo en el ojal Buscamos sombra en los escombros y cornalitos en la red Habrá alegrías que vamos a sangrar con la memoria y la saliva espesa Se afloja este viento en la proa La lluvia pasa de la mano de esta ciudad por detonar Este país son estos huesos que nadie sabe si enterró Le patearemos los dientes al horror Cuando se enjuaguen los miedos que nos miedan Se afloja este viento en la proa Se afloja Saber sufrir, saber partir y para que Si ladra el pensamiento Se afloja este viento en la proa Meta a vivir Meta a insistir Meta a insistir Hasta que un milagro Muerda el anzuelo Acá en la proa Se afloja Se afloja este viento en la proa 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 En la proa En la proa